Antes que nada me gustaría decirles una frase que escuché hoy por la mañana y la verdad es que me dejó muy marcado Esta frase dice Tengo una serpiente en mi bota Woody, Toy Story 1 Esta frase Me cambió my life y dice así Oye mami, vuélvete loca Arañame la espalda y muérdeme la boca Shakira Anorexica, años 2012 Dice la filosofía Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ese niño es muy tonto, es muy tonto Se parece a su papá, eh Posada de mi consuegra Diciembre pasado, chavos ¡Bórrale, bro! ¿Qué dice? Yo la vi la otra vez Paradita aquí en la esquina ¿Sabes de quién estoy hablando? Que es ella, mi vecinita